Hace un año, MAFRE lanzaba una pregunta a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. ¿Quieres desarrollar una carrera profesional y vivir una experiencia internacional? Presentábamos así el MAFRE Global Trainee Programme 2015, que tenía como objetivo incorporar jóvenes titulados con gran potencial para desarrollar una carrera internacional en nuestra empresa. Más de mil jóvenes se presentaron a las pruebas de selección. El proyecto MAFRE Global Training está marcado en la Iniciativa Global de Talento y viene a responder a necesidades estratégicas de negocio de APAC y de EMEA. Jóvenes, nativos digitales, licenciados con estudios o prácticas en varios países, que hablaran varios idiomas y que además tuvieran un perfil muy marcado por el compromiso, la flexibilidad, la innovación, la orientación a los resultados y además estuvieron dispuestos a tener una carrera internacional como programa de desarrollo. Es una de las multinacionales más punteras de España y me ofrecieron una gran oportunidad nada más salir de la carrera, una experiencia internacional y bueno, no podía rechazar la oferta. La oportunidad internacional que me ofrecieron a mí me atrae a mí mucho. Es una empresa que siempre busca un cambio y innovación en las áreas de negocio. Tras un exigente proceso de selección que se desarrolló en dos fases y en el que los jóvenes tuvieron que realizar videoentrevistas y pruebas presenciales, MAFRE seleccionó 20 trainees. El proceso de selección fue bastante exigente. Consistió en una primera fase de una videoentrevista en la que nos plantearon una serie de preguntas a nivel profesional y una segunda fase en la que consistía en una prueba psicotécnica y una entrevista personal. Pues un reto, un reto y una aventura y apostar por mi carrera profesional y me ha llegado el momento. La verdad es que me siento súper afortunada, es que es una apuesta muy buena. Y también conocer MAFRE como empresa líder de seguros en mi país. La mayoría de estos jóvenes se han incorporado ya a su primer puesto en MAFRE. Durante tres meses, los trainees recibieron una intensa formación teórica en el campus Monte del Pilar, completada con otros tres meses de formación práctica en un puesto relacionado con las funciones que desempeñarán en el país de destino. Te da una visión muy global de la empresa. Entonces eso, yo creo que en un futuro me va a ayudar muchísimo. En 2016 están previstos otros programas de trainees, uno en la regional Iberia y otro en la unidad de negocio MAFRE Global Risk. Voy al área financiera en Filipinas y la verdad que con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Me voy el mes que viene a Italia, a la unidad de asistencia en Biela. Tengo muchas ganas de llegar allí, de ya empezar en el puesto de trabajo a aprender, a empaparme de los conocimientos. Mi destino es Qingdao, que está en China. Voy a ser técnico de siniestro. La verdad que ha sido una gran experiencia y espero seguir formando parte del equipo MAFRE durante muchos años. Espero llegar muy lejos en MAFRE y estar aquí mucho tiempo. Estoy muy contento con la oportunidad que me he dado en MAFRE. Les deseamos los mayores éxitos en nuestra compañía.